Saludos gente, hoy busqué ayuda, está aquí conmigo Karel. ¿Qué pasa gente? Estamos aquí, ¿dónde estamos Karel? En Canadá, Yukon. Estamos en Canadá desde Xbox y vamos en busca del semiremorque, depósito de combustible. Dicen que eso es más grande que la FEDE. Nos dimos viaje. Karel me enseñó un bug, que si no fuese por ese bug no hubiera hecho nada aquí en este mapa. Voy a estar grabándolo después, tal vez lo grabé con Karel. Vamos a ver si hacemos esta entrega y hacemos eso para explicarlo. Dejen su comentario, si le gusta esto, si no le gusta. Lo que usted quiera. Usted puede insultarme, lo único que cuando me insulte, lo vamos a insultar para atrás. Pero usted escriba lo que usted quiera. Karel no sabe lo que es el matrimonio todavía. Tiene una idea, pero no sabe. Si te gusta este camión, Karel es el color. Sí, yo lo tengo. Yo voy a ir para salir de cuando hay mucho barco. Sí, lo que yo le hace falta son las cadenas, pero mira esta cuesta que hay aquí adelante. No sé si tú la viste ya. Sí, esa cuesta y yo tenemos problemas personales. Ah, tiene historia. Pero con hacer las losas me viró tres camiones bajando. Sí, me motivé para bajar y por poco hay hasta pérdida ahí, por poco hay hasta muertecito con él. Se me viró el bandido, el flylight y el... y la navita. Esto es una chorrera, ¿cómo le dicen eso allá? Chorrera, un tobogán. Una canal. Ajá, una canal. Pablo. Y como tiene hielo, sí no tiene la cadena. Hay piedritas aquí que lo que hacen es romper la suspensión. Sí. Vienes impulsado y... Ajá. Me detuve, cuidado conmigo. Ahí está. Este, dame a chequear el mapa que... Ahí sí vamos bien. Dame un break. Y es adelante, pero es que lo tenía marcadorito. Y allá adelante, a la izquierda. Sí, antes de llegar. A la de eso de cemento, a la izquierda. Aquí, izquierda. Subimos por este caminito, se ve interesante. Y vamos a tener que buscar la pala. Modo de suspensión. Ah, estaba alto. Lo que hice fue bajarlo. Estamos altos. Es una mejora que se consigue aquí en Canadá. No me acuerdo si es en este mapa, pero... Creo que es en el otro. Yo creo que... Ajá, en el otro. Cerca de la fábrica de concreto. Si no me equivoco. Un video por ahí. Búsquelo por ahí en mi canal. Que usted sabe que le traemos todas esas cositas. No hay piedras aquí. Tenía que buscar ayuda, porque aquí en Canadá es todo lo que da esos malratos. Dejar aquí en dos caminos por cuatro metros. Aunque Karel me deja solo, pero... Karel te deja solo, es que si no toco ahí, no pongo la H, y no... Sí, yo voy sin H. Bueno, yo creo que aquí el mejor camino es a la derecha, porque al izquierdo hay mucha piedra. Sí, yo lo marqué. Creo que la derecha es más larga. Yo lo marqué por la derecha. Sí, izquierda. Mira, a la izquierda ahí la entrada está... Sí, nada más. Si la entrada es así, no quiero ver esta manera. Exacto. En el mapa se veía esta bastante bien. Sí, puede estar mucho tierra. ¿Vas bien? Sí, voy bien, voy bien. Saca el remolque por aquí, es que va a estar chévere. Este camión, como no tiene las cadenas, necesito la ayuda de Karel para poder darle un alón. Ay, Dios mío, qué tremor que es. ¿Estás vivo? Sí, también se fue de suspensión. Mira este remolque. Qué bonito. Lo sacas tú o yo. Vamos, vamos, lo voy a llevar yo, tú me diriges y en la cuesta me ayudas. Que es lo que llevamos ahí. ¿Qué es lo que llevamos ahí? Un depósito de combustible. Vamos aquí a ponerle lana, ¿ustedes lo que es el ana del camión? La parte hembra, pero se dice con O, pero es con la femenina, es ana, el ano. Llegamos aquí, acoplamos el remolque, está bonito esto, esto está... Está lo más bonito, a ver si salimos por aquí, Karen. Dale. Vete al frente para sentirme seguro. Bueno, al frente ahora por donde paso, espérate. Vamos a dar para atrás. Dale, dale, ahí paso, ahí paso, ahí paso, ahí me hago daño, pero paso. ¿Oíste el pitito que hace el camión cuando da reversa? Ah, sí. Tiene como un pollito. Colop... Colop es un camión que se siente bastante seguro. Este es el Colop 74760. Puede ser que hagan en el nivel 22. ¿Cómo es? Se desbloquea en el nivel 22. Ajá, se desbloquea en el nivel 22. Ese dato... Ese dato no lo sabía, pero no me acordaba. Así que... Dale caso a Karen, Karen es un duro en SnowRunner también. Me ha enseñado muchas cosas. La mayoría son trampas, Karen. No va a seguir, no va a seguir. No va a seguir. No va a seguir. No, no va a seguir. No, no va a seguir. Exacto. Usando el... El sistema. Usando el sistema. O sea, si pusieron un error ahí, lo podemos usar, lo usamos. No, por ahí vamos bien. Ese arbolito... Se desapareció. Nos dan, nos cobran, nos pagan menos si llegamos con el remolque este... Este... Si llegamos con el remolque rayado. O nos pagan igual. no te escucho, te escucho lejos tenemos que combustible aquí está corto de gasolina de diésel también pues como esto es nada más nieve y pan si que le pagamos todo el tiempo haciendo fuerza y gastamos más mira que la nave esta tiene la 300-300 activa si ayudo voy, voy bien, voy bien, con que estés ahí ya me siento seguro siento que voy a llegar estamos en la cabina, mira que bonito esta este camión por dentro espacioso parece una machina de Disney vea el poste, no te lo llevo que abrirse más aquí que ahí pasamos, ahí pasamos yo aprendí a ir con cara despegarnos del arbolito este y ahí vamos ay, ay, el poste cuidado, no te cierres, no te cierres se pegó, dame escuche el pollito tiene que pasar vamos para acá, vamos para acá vamos para acá vamos para acá ahí, ahí ya pasa dale dale ahora sí, como guineo porque vieja ¿sabes lo que es un guineo? es un plátano es un plátano exacto, un plátano dale, coge el viaje esta cuestita aquí resbala como es estoy amarrado Karen vino a eso, a ayudarme aquí por esta subida como no tenemos cadenas y ahora está patinando aquí con las piedras si le pido otra volta a irle al con una piedra mira como se levanta ay, 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 ay dale, vamos para arriba, vamos para arriba y vamos para arriba a ver si lo sigo en segundo puse en low porque si no cambia o dale, dale no, no, estoy en automático estoy en automático dale es que si cambio marcha en la cuesta ahí es que te voy a hacer daño ok, ahí me estás haciendo daño si, ya vamos a bajar un poco vamos a bajar, espérate vamos para atrás me solté para que no trata de subir por el borde si, coge el viaje que venía lento cuidado que va a atravesar dale, dale, dale ahí vamos, ahí vamos, si no hablamos es que estamos concentrados se soltó dale, dale, dale no, no está atravesando el camión no, no está atravesando el camión dale pues, si nada más el trailer se ve hecho un poquito para el borde se va a virar todavía tengo agarra, tengo agarra no mucho pero voy bien, voy bien voy bien dale, suéltate para agarrarte más lejos ahí, muy bien, muy bien ah, que equipo, este es el equipo ganador si usted quiere llevar ese trailer, usted tiene que contactar a Debes que Debes cobra, Debes cobra por esas cositas un bocinazo, un bocinazo de jejeje de que lo logramos eso es lo malo del online que no podemos ponerlo de día que se ve el remolque pero estuve ahí si, ya vamos, ya vamos bien muy bien como la serpiente perdí, perdí un poco el control cambiando cámara pero ya vamos, ya vamos está bonito este remolque, está interesante oye, tú sabes que yo encuentro en este juego que no hay ninguno yo creo que hay uno nada más pero no es necesario usarlo pasar por debajo de puente no hay nada más que, o sea, no hay sitio para pasar por debajo de los puentes lo único que hay es en río de montaña en Alaska y... si te metes por un camino que está bien escondido pero no es como que una carretera y hay un puente arriba y... no, sí, pero también en río de montaña si vas con una carga se te vira el camión también, sí pues yo me metí ahí con un contenedor cuando yo no tenía hecho un puente y se me viró ajá tuve que rescatar todo porque después para mirarlo de la otra cabeza estamos llegando, Karen hemos conseguido déjame aquí ver el an hay un an hay un an ahí en el medio quien dejó eso ahí? eh... no se sabe esta noche mi partida pero no se quien lo dejó jajaja fui yo, fui yo entregando ahí los accesos las otras cosas vamos a abrirnos aquí entra si, aquí paso llevo los dos pulmones estos aquí son dos, viste? no me había fijado que son dos si yo pensaba que el trailer estaba partido pero el trailer es completo ajá no, no he hecho falta entre estos si, que pasa? estamos adentro estaba, estaba filmando el papel el cual ya me dejara pasar si, nuestro amigo Pablo si entra ahí de uno solo jajaja un saludo a Pablo si hubiera entrado por ahí con los dos cerrados si, Pablo de Machacrator a él si se desaparece lo hemos conseguido hubiera sido bonito ver esta cinemática de día, eh? si, no, no vi nada si, yo no veo nada oigo los ruidos como si hubiese un transformer ahí estirándose lo hemos conseguido contrato completado fábrica planta de depuración hemos terminado esta etapa y todo gracias a ti escuchaste Karen gracias a ti nos hubiera sido por ti y no llegábamos no se como habríamos solucionado el problema de abastecimiento sin tu astucia aquí tienes tu bien merecida recompensa dos mil seiscientas noventa estrellas y veintiún mil cuatrocientos cincuenta dólares que nos hace falta dinero esos cuatro millones que están arriba eso no, no, eso no es verdad eso no cuenta eso es un papel ahí nomás si, eso pero nada que hasta aquí llegamos un saludo a la vecina un saludo a la novia Karen antes de cerrar el video a nadie no a nadie dale se cuidan recuerda que te quiero no a nadie pero no a nadie te quiero pero no a nadie te quiero que te quiero Gracias.